buenos días chicos y chicas voy a enseñar cómo conseguir el trofeo me arriesgaré en el espacio en first class trover tenemos que ser el último superviviente residente y escapar en la nave al espacio y con eso conseguiríamos un trofeo si os ha parecido útil dale un like suscribiros y campanita hasta la próxima